Tras el recorrido que el correo hizo junto a Sor Racismo por varios locales nocturnos de Bilbao, hablamos con Yune Fernández, integrante de la organización, para comentar las reacciones a esta prueba. En Sor Racismo llevábamos ya unos años recibiendo muchas denuncias de bares en los que no se dejaba entrar a personas por el color de su piel o se les imponían condiciones específicas como podía ser paga de entrada. Entonces conocíamos que había bares en los que esto se daba de forma sistemática, pero a la hora de ir a juicio resultaba muy difícil demostrarlo. Entonces la idea del viernes no era hacer un estudio sociológico con una muestra científica, sino ir en concreto con testigos a esos bares en los que sabíamos de antemano que había problemas para demostrarlo. La metodología era que entraban a los mismos bares diferentes parejas, blancas, negras, árabes. Entonces si a la árabe le decían que el local estaba lleno y al de un minuto entraba la pareja blanca sin problemas y verificaba que el local estaba incluso bastante vacío, pues bueno, nos parece que ha sido una forma de constatar que esos argumentos no son válidos. Pues tenemos emociones encontradas, por una parte porque realmente fue duro y nos encontramos con un problema mucho mayor del que esperábamos. Nuestra expectativa era que en algún bar se pudiera demostrar, pero que en otros afortunadamente no se dieran este tipo de discriminación. Y ahora nuestro objetivo sobre todo es hablar con una serie de agentes que creemos que pueden dar pasos para que esto no quede impune o para que al menos los estereos sean conscientes de que el derecho a admisión tiene unos límites. Que la fiscalía también actúe o bueno, en general vemos que hace falta una concienciación, que todos los estamentos que puedan hacer algo contra este tema entiendan que es una discriminación muy grave y que está recogida en el código penal incluso. Las instituciones en primer lugar tienen que reconocer el problema. A mí me ha alarmado leer a la concejala de Igualdad decir que, pese a todo, Bilbao es una ciudad tolerante. Es que no hay justificación posible para que a las personas se les niegue el derecho a entrar en un sitio simplemente por el color de su piel, sin ningún otro tipo de sospecha. El señor Gago con esas declaraciones está asociando inmigración a delincuencia claramente, lo cual nos parece un despropósito por parte de una persona que representa a un colectivo. El problema no son los hosteleros, las políticas de los hosteleros son un reflejo de lo que se vive en la sociedad. Los hosteleros lo único que hacen es mirar por su negocio, como es lógico, y si un hostelero piensa que va a favorecer a su clientela discriminando, no estamos demonizando a un sector en concreto, sino que estamos alertando de que entre toda la sociedad hemos construido unos prejuicios que hacen que haya personas en nuestra sociedad que ya no puedan ir de fiesta tranquilas. La discriminación es inaceptable, en ningún caso el derecho de admisión avala la posibilidad de excluir a las personas por motivos de origen racial y menos estas prácticas vejatorias que quedan recogidas en el informe y por lo tanto esto sí genera preocupación. La Dirección de Inmigración se ha reunido esta mañana con SOS Racismo Vizcaya para conocer de primera mano los datos de la investigación llevada a cabo por la ONG. SOS Racismo tiene siempre a mano el manual del derecho de admisión. No puedo sentirme con otro más porque todo el rato me tengo que sentir observado, que no se me deja entrar o que no puedo disfrutar como las otras personas. Nos cuentan que hay denuncias por discriminación no solo en bares sino también en tiendas, pero que no prosperan. Y clasificar las denuncias por discriminación porque si no parece que el tema de la discriminación es algo que no existe, que no se da. Y sin embargo las personas que por cualquier circunstancia, bien de aspecto físico o de cualquier tendencia, bueno pues hay ciertos convencios que no lo consideran normales, pues estas personas sí que sienten la discriminación. A raíz de esta investigación también se han pronunciado hoy los hosteleros de Vizcaya. No pedimos nada al de fuera que no se pida también al de dentro. En próximas reuniones tratarán de establecer un protocolo en los trámites de atestados policiales para que prosperen las reclamaciones. Entre el viernes y el sábado voluntarios de Sosracismo Vizcaya comprobaron que el color de la piel abre y cierra puertas en algunos locales de ocio nocturno del centro de Bilibau. No hay imágenes de la denuncia, pero sí sonido, de las discusiones con los porteros. ¿Por qué nosotros tenemos dinero para bailar? No hay dinero, es tarjeta de local porque hay fiesta privada. Yo siempre me dicen que hay fiesta privada y yo no voy a ir. Conversaciones parecidas y peores se produjeron en ocho de los nueve locales de Alameda Mazarredo y Galería Surquijo, a los que los participantes en esta denuncia intentaron acceder. En parejas o en grupos de tres, pero cada cual por su lado, negros, latinos, árabes y blancos intentaron entrar en nueve pubs o discotecas. A los latinos los aceptaron en ocho, a los negros en tres, a los árabes solo en uno. ¿Por qué ellos entran en nuestro prato? No, te lo estoy diciendo, tío. Yo también no sé entrar aquí. ¿Por qué siente conocida? Yo también que tengo dinero. ¿Cuál se quiere? Pero que no es por el dinero, ¿no entiendes? No. Yo, mira, te lo hacía con una cepeta, una despacio, y no voy a jugar mi dinero. Escucha, escucha. El jefe mandar, pero yo quiero dinero, yo tengo dinero. Pues vale, para entrar dentro, tú llamas a la policía y pones una anuncia, si quieres. A los blancos, en cambio, se les admitió gratis y sin ninguna pega en todos los locales. Gracias. Gracias. Gracias.